Vamos ahora a Argentina, donde un tribunal resolvió enviar a una cárcel común al sacerdote Julio César Grassi, condenado por abuso de menores. La Iglesia Católica Australiana reveló que el 7% de los sacerdotes que trabajaron entre 1950 y 2010 han sido acusados de crímenes sexuales infantiles. Por primera vez irá a la cárcel en Estados Unidos un alto jerarca católico por encubrir a otro sacerdote que abusó sexualmente de un niño. Conmoción en España, cuatro sacerdotes han sido arrestados bajo cargos de abuso sexual de menores en la ciudad de Granada. Lo que está ocurriendo en Mendoza con este escándalo en el Instituto Próbolo, donde hay dos sacerdotes, un interno y dos colaboradores detenidos por haber abusado sexualmente de chicos hipoacúsicos. En enero de 2014, luego de interrogar a un representante del Vaticano, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por el abuso sexual de menores cometido por miembros de las iglesias católicas que operan bajo la autoridad de la Santa Sede, con clérigos que han estado involucrados en el abuso sexual de decenas de miles de niños en todo el mundo. En ese documento, el Comité dijo que la Santa Sede no reconoció la gravedad de los crímenes cometidos, no tomó las medidas necesarias para hacer frente a los casos de abuso sexual infantil, ni para proteger a los niños, y adoptó políticas y prácticas que llevaron a la continuación de la explotación abusiva y la impunidad de los culpables. Algunos hemos tenido la dicha de la vida de contar con alguien que nos ama y que nos ha acompañado y otros no. Otros han atentado contra su vida, otros han caído en un montón de cuestiones para poder tranquilizar un poco su mente y esos recuerdos que le vienen, ¿no? No, en ese momento creo que no te das cuenta porque sos chiquito, sos un niño y no sabés lo que pasa. Capaz, inconscientemente sí sabés que hay algo que no está bien. Y bueno, en el resto de los años imagino que sí, que algo me debe haber afectado porque lo pude hablar una sola vez a mi mamá, se lo conté cuando tenía 18 años, y bueno, ella me mandó a terapia y en terapia nunca lo pude contar, recién hace tres años y medio. Pasaron 25 años desde que lo hablé. Y entonces creo que me debe haber afectado mucho. I believe that the responsibility for all of the sexual violence in the church lies at the footsteps of the Vatican. It is the policies and the teachings of the Vatican that are promoted across the globe. So I believe that at this point in time, the Vatican should and could do so much more to protect children. I believe that if Pope Francis were really wanted to to keep children safe, he would open up those files that they're holding in the Vatican and turn over all the information about sex crimes by priests to the police. Those files are being held at the CDF, the Congregation for the Doctrine of the Faith in the Vatican. En 2009, tras años de negar los abusos, el delegado del Vaticano ante la ONU, Silvano Tomassi, reconoció que según las estadísticas internas de la Santa Sede, entre el 1,5 y el 5% de los sexuales a menores. Teniendo en cuenta que en todo el mundo el clero reúne a unos 440.000 miembros, ese porcentaje significa que al menos entre 6.000 y 20.000 curas cometieron delitos de pederastía. Cinco años después, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU concluyó que por un lado, la Iglesia Católica implementó un modus operandi destinado a trasladar a los curas abusadores, buscando encubrirlos. Y por otro lado, impuso una verdadera ley del silencio sobre las víctimas y los curas díscolos. Pero a pesar del temor infundido durante décadas, muchas personas no se callaron y se animaron a reclamar justicia, considerándose a sí mismos sobrevivientes de abuso eclesiástico. La innumerable aparición de casos en todo el mundo se convirtió en una bola de nieve que empujó a Benedicto XVI a dejar su trono y obligó a su sucesor, Francisco, a intentar mostrar públicamente cierta voluntad de cambio, aunque sin llegar siquiera a tomar las medidas básicas que las víctimas reclaman. Justo José Ilerraz está acusado de abusar, entre 1984 y 1992, de medio centenar de jóvenes en el Seminario Menor de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Su caso fue conocido públicamente 20 años después, en septiembre de 2012, a través de una serie de notas de la revista Análisis Digital de Paraná. Tras superar varios ardides legales de la defensa de Ilerraz, el juicio oral recién se realizará en 2017. En febrero de 2016, ante un poder judicial demasiado lento y frente a las presiones del cardinal emérito Stanislao Karlich y del arzobispo de Paraná Juan Alberto Puigari, Fabián Schunk, decidió romper el anonimato poniéndole voz y cuerpo a la denuncia. Yo lo decidí porque creo que muchos estaban dando la cara por nosotros. Somos siete denunciantes y hay muchas víctimas. Muchos compañeros nuestros que han sido víctimas, que han declarado en la causa como testigos y no se han animado quizás a llevar adelante una denuncia. Yo me he animado a dar la cara, a hablar de frente a frente con el que sea, porque creo que forma parte de un proceso que tenemos que ir dando todo. Ricardo Jiménez fue arrestado en 1996 por abusar de cinco menores en la localidad de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Un año después fue liberado por los jueces Raúl Del Vez y Horacio Pión. Tombo, gracias a la mediación del arzobispo de La Plata, Carlos Galán. En 2013, Julita Añasco lo denunció por los vejámenes que padeció durante la década del 80 en los campamentos que Jiménez organizaba. En junio de 2015, ella fue la primera argentina en participar de la conferencia internacional de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Washington. He organizado unos campamentos de verano a través de la iglesia en la localidad de Babio, en una estancia. Y bueno, yo tenía unas amiguitas que iban a la escuela y a través de ellas lo conocí. Y yo solamente fui a los campamentos. Así que, de mí particularmente, abusaba en los campamentos de verano. Pero, conozco otros casos donde también abusaba en la escuela. En el momento de la confesión, en la escuela, porque él daba clases de catecismo. Así que, ahí, en la década del 80 fue, yo tendría 7, 8 años más o menos. En el momento de la confesión, nos hacía hacer una fila, nenes, nenas, pasábamos de a uno y estoy segura que no era solamente a mí. Después, cuando nos bañabas también, que no era necesario que él nos bañe porque había chicas más grandes que nos cuidaban, ¿no? Nos íbamos cuidando con categorías. Y él se metía igual y, bueno. Y después, cuando dormíamos también. Era todas las noches, escuchaba el cierre y ya sabíamos, bueno, ya sabía que él venía. Y a veces yo me hacía la dormida para que no venga hacia mí y lo veía que tocaba a otras nenas. En la década del 80, 130 curas fueron denunciados por abusos de niños sordos en el Instituto Próvolo de Verona, Italia. Esos abusos fueron cometidos entre los años 1955 y 1984. Algunos de los sacerdotes acusados, entre ellos Nicola Bruno Corradi, fueron trasladados a la Argentina, particularmente a La Plata y Mendoza. Si habla mucho de los scandales en el Provolo. A mí me piensa que piensa que era verdad estas cosas. Passados, pasados. Era un ladino cerca de alto, no, no. Era el profesionista. ¿Crees abusaba? Eh, si estrucava. Si estrucava, si estrucava, si estrucava, si estrucava, si estrucava, si estrucava. ¿Sabes cómo era? ¿Era una cosa común, frecuente? A la época sí. Lo hacían un poco todos los pretos. Un poco todos, sí, sí. ¿Sesto pure? Sí, sí, sí. ¿Sesto? Sí, sí. I preti, cuando знакомron se aburreleri, venían los tupentos todos. Se lo Hделenía, luego se aburren los americanos. Vienen mandados a los tupentos cuando se aburre ilos. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuando Record Galdun möjhaftó la Fe cruenton de los famosos Soleauxainen? ¿Son species de los Provelos que han estado送 entre Amerika? ¿Es ir a whethercién? A fines de 2016, se conocieron los abusos y maltratos que sufrieron alrededor de 60 niños hipoacúsicos en el próvolo ubicado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo. De inmediato, se detuvo a cinco personas encabezadas por Corrade, de 82 años, y su par Horacio Corbacho, de 56. Al momento de su detención, ambos curas cumplían importantes funciones en la sede cuyana, al igual que años antes les había tocado hacerlo en La Plata. Danieles Gardelis vive en Salta, pero de niño estudió en la sede platense. Enterado del caso destapado en Mendoza, se presentó ante los tribunales de La Plata para denunciar a Corrade. El fiscal me preguntó quiénes serían las personas que habían abusado. Le di los nombres de las personas que no solamente abusaban, sino que también maltrataban a los sordos. Desde 1980, en que yo estuve allá, antes y después, no sé. Pero hay muchos adultos que han sufrido y que siguen sufriendo sin decir. Pero yo estoy diciendo, yo siento que esta opresión ya salió. Mi vida se arruinó con todo esto, era como una oscuridad. Y ahora que el fiscal está investigando y que se están moviendo, es como que están dando luz a esto, a estos tantos años de abuso. Yo hace cuatro años ya había publicado en YouTube un pedido de que denunciemos y no se me prestó atención. Como delito en sí, digamos, deja consecuencias en distintas esferas. Tanto físicas relacionadas con sintomatologías físicas que pueden aparecer, como depresiones, como muchas dificultades a veces para decir que no, para poner límites. Porque esto tiene que ver con el poder que se ejerció sobre esas personas. Dificultades en la sexualidad, dificultades con su cuerpo, con exhibir su cuerpo. Tanto sea no exhibir como exhibir en demasía. Y también toda una cuestión que genera lo que es el secreto. Sufrí demasiado y casi me suicido. De cualquier manera, yo decía, salía a la calle desnudo, en medio del frío, mi papá me retaba y me decía que no. Y yo le decía que sí, que me quería morir y no me podía comunicar. Hoy, gracias a Dios, está saliendo todo esto a la luz y aprovecho esta oportunidad, me siento feliz. ¿Las víctimas en qué lugar quedan? Quedan en el lugar en que siempre estuvieron, ignoradas, revictimizadas, sin ningún tipo de garantías en cuanto a los derechos, sin tutela judicial efectiva, sin contención y acompañamiento. La institución Iglesia Católica lo que busca es protegerse ella misma. Es una institución transpersonal y como cualquier institución transpersonal lo que importa es su imagen. Como dice Bordé, a mayor capital simbólico, más credibilidad. Entonces, lo que se busca es eso. Yo hice una publicación en Facebook y muchos vieron esto y por privado se comunicaban y decían que era verdad lo que había pasado. Por ahí ellos no saben escribir, no saben cómo comunicarse, entonces yo les dije, yo voy a ser el primero en denunciar. Se empezaron a comunicar muchos conmigo y yo les dije, vayan a la fiscalía, ahí pueden buscar intérpretes y denunciar. Ni bien lo recordé. Fue increíble porque yo empecé a recordar y inmediatamente fue todo muy, muy, una vorágine que no paró. O sea, salió dentro de mí algo que no sabía que estaba. Yo nunca hice ninguna manifestación, nunca fui a ninguna manifestación, nunca nada. Y de repente empecé a averiguar y yo quería denunciar. Empecé a averiguar y todos me decían que la causa estaba prescripta. Y yo decía, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué? Si estaba segura que él viene abusando sistemáticamente de muchos niños, muchas generaciones. Y bueno, ahí empezó la lucha. El proceso de afrontarlo, de darle la cara al problema y bueno, y ponerle un nombre, un rostro a esto que ha sido el dolor y el abuso y el ocultamiento. Y además porque creo que detrás de mí también mis compañeros se ven reflejados en lo que yo digo y en mi palabra. Vemos cómo ese procedimiento de ocultar, de mantener toda la causa fuera del conocimiento de la justicia y de la gente corriente, ese era el mecanismo. Y luego, a pesar de ya tener esa trayectoria de lo que había ocurrido con el Arras, vuelve a suceder lo mismo con el caso Moya y recientemente con el caso de Juan Diego. El procedimiento siempre es el mismo, tratar de negar, tratar de esconder, de disimular, de no asumir las responsabilidades. Y bueno, se llega lógicamente a la instancia judicial y mediática que son las que van poniendo luz a los temas. Realmente tiene algunos visos de lo que hemos conocido como plan sistemático en el genocidio que atravesamos. En los modos de operar, en cómo garantizar la impunidad. Porque en realidad el objetivo final es garantizar la impunidad a partir de destrozar la vida de generaciones de niños y niñas. Porque acá estamos hablando de 30, 40, 50 años de abusos sistemáticos de niños y niñas. Entonces, estamos hablando de destrozar la vida de niños y niñas durante generaciones. Yo creo que ha sido una praxis que ya viene de hace muchos años, donde era lo habitual, no querer reconocer la gravedad de los hechos en el caso de los abusos. Entonces, la praxis corriente era sacarlo del lugar, trasladarlo, creyendo que de esa manera se descomprimía la situación. Y lógicamente, el que incurría en estos delitos, dejaba de hacerlo por el hecho de ya no estar en ese lugar. Entonces, era la praxis habitual. Sin duda que era una praxis totalmente sin ningún tipo de sentido. Porque lógicamente, quien abusaba en un lado seguía abusando en otro. Las víctimas cambiaban, el lugar cambiaba, pero la metodología del que abusaba seguía siendo igual. El uso de Carriz fue el ocultamiento del caso. Carriz investigó internamente, llamó a las víctimas, llamó a los víctigos, cerró el caso, sancionó a la raza. Pero todo eso, todo eso que investigó, todo eso que se averiguó, las denuncias que hubo, los casos de abuso, quedaron resguardados en el archivo secreto de la curia, en la iglesia. Tuvieron que ser las propias víctimas las que llevaron el caso a la justicia civil mucho tiempo después. Y por eso fue la discusión respecto de si los delitos que se le imputan a la raza están o no prescritos. La judicia ha determinado que no están prescritos y por eso se sigue con la investigación judicial. Pero el rol de Carriz, que en este caso fue insensurable, porque en un momento entró el camino de la justicia y de aclarar qué fue lo que pasó y cuál fue la responsabilidad que tuvo la iglesia en el ocultamiento de los casos de abuso. Y esto lo dijo el ex sacerdote mexicano Alberto Atié, que fue el que destapó, uno de los que destapó la olla del caso Marcial Maciel de Goyado, un gran abusador sexual protegido por Ratzinger y por Juan Pablo II. Dijo que hay tres sistemas de encubrimiento, recién hablábamos. Primero, o de responsabilidades internas de la iglesia. Primero, el del sacerdote abusador. Segundo, el de la jerarquía, es decir, el obispo que lo encubre, y el tercer nivel de responsabilidad es de quienes crean el sistema. Es decir, abusador, obispo encubridor y creadores del sistema de encubrimiento. Es un gran sistema que, a pesar de las palabras de Francisco, no ha cambiado. Ellos son responsables, ellos lo saben, lo supieron siempre. Los papás, ya en la década del 60, vienen haciendo protestas porque cada vez que lo trasladan es porque hubo una denuncia previa. En la década del 70 también, y yo estoy segura que ellos saben. Lo único que manifestaban los curas adentro del próbolo era como que era calentura y se la descargaban en los chicos. Todas las cuestiones que pasaron, todo era horrible. Ahora es como que Dios por fin nos está viendo. Y no solamente a nosotros, a todos los chicos. Así como pasó en Mendoza, así queremos también que en La Plata haya justicia. En Mendoza, dicen más o menos 60 o 70 víctimas que ya fueron entre testimonios y denuncias. En La Plata, en el próbolo de La Plata, no sé la verdad cuántas personas serán. Yo conozco algunas personas que ya han muerto, que se han suicidado por todo esto que pasaron. Pero, por ejemplo, yo sé y me contaron que el Papa sabe que de esto que pasó, sabía, por qué dejaron que Colladi venga de Italia, por qué ocultaron todo esto. Había antecedentes en Verona, en Italia, por qué lo ocultaron, por qué lo mandaron para acá, por qué. Eso es lo que no sabemos. Yo por ahí tengo miedo a futuro por los niños. Yo siento que ya me arruinaron la vida. Pero no quiero que le sigan arruinando la vida a más niños. Se me hace difícil entenderlo. He buscado la manera de querer comprender por qué actuaron como actuaron. Se me hace difícil porque ellos eran los que nos tenían que cuidar. Y sabiendo de esto, yo me pregunto, ¿qué hicieron? ¿Por qué no nos cuidaron? ¿Por qué no nos protegieron a nosotros como niños? Uno como papá, más allá de los justificativos que ellos puedan tener. Uno como papá de dos criaturas o... No puedo comprenderlo. Me duele mucho lo que hicieron. Porque al día de hoy, a las víctimas no nos acompañan y no nos han... No se han comunicado con nosotros. Uno quiere tratar de olvidar aquel proceder de aquel momento. Pero lo siguen sosteniendo en el tiempo. En 1974, una instrucción del Vaticano, ordenada por Pablo VI y redactada por su secretario Jean Villot, determinaba que... En asuntos de mayor importancia, se requiere un particular secreto que viene a ser llamado secreto pontificio, y que ha de ser guardado con obligación grave. Entre los asuntos enumerados por esa instrucción estaba la pedofilia eclesiástica. Estaban obligados a guardar el secreto pontificio, cardenales, obispos, prelados superiores, oficiales mayores y menores, consultores, expertos y personal de rango inferior. En 2001, Juan Pablo II y el responsable de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Ratzinger, publicaron un nuevo documento. El motu propius sacramentorum santitactis tutela. Ese documento obliga a todo el clero y sus auxiliares a no hacer llegar a tribunales ni instituciones civiles nada de lo que tuviera que ver con casos de pedofilia. Cada vez que el ordinario o el superior tuvieran noticia con cierta verosimilitud de un delito reservado, tras haber realizado una indagación preliminar, la señalarán a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Las causas de esta clase quedan sujetas al secreto pontificio. Motu proprio sacramentorum santitactis tutela. ¡Vamos! 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 It was created because the church officials were not helping me find healing. I was still hurting and couldn't get help from the church. So I started looking for other victims and trusted that we could find each other and help each other. And that's what happened. And that was my goal, but it actually really happened. And now over tens of thousands of victims have spoken up and come forward and are finding strength and hope from speaking with each other. A raíz de empezar a hacer pública mi denuncia y de las organizaciones sociales que me acompañaron en La Plata, empecé a ver todo un movimiento que yo no sabía que existía. Y entonces estuve un año prácticamente encerrada en mi casa intentando buscar otras víctimas de Argentina y después me... Estuve encerrada pero con internet. Entonces busqué a víctimas de Argentina y empecé a buscar a otras víctimas del mundo. Y así llegué a ella, buscándola. Ahí descubrí que estaba SNAP y que ella era la Presidente, digamos. Y tuvimos charlas vía Skype y la conocí y me enamoró. Su personalidad es muy humilde, es una mujer re sencilla y con necesidades muy claras. Hace 25 años que vienen trabajando con estos temas, luchando para exigir justicia y para que los curas vayan presos. Y me sentí muy bien recibida por ella. La estadounidense Barbara Blaine, que también fue víctima, escuchó y leyó centenares de casos desde 1988, cuando creó la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. Su recorrido fue expuesto al mundo a comienzos de 2016, cuando Spotlight recibió el Oscar a la Mejor Película. SNAP organiza anualmente en Washington una conferencia internacional, donde los distintos referentes exponen el avance de los casos de abusos en sus países de origen. En 2015, Julieta Añasco se convirtió en la primera argentina en participar. Según Blaine, solo en Estados Unidos, funcionarios católicos reconocieron que 100.000 niños y niñas fueron abusados por sacerdotes. Hasta 2016, unos 6.300 curas fueron acusados públicamente por esta causa. La película Spotlight es telling una verdadera historia. La experiencia de los reporteros en Boston digging y preguntarles y preguntarles y preguntarles las preguntas más profetas descubiertas la verdad. Y aproximadamente 8 o 9, incluso incluso 10% de los priestes abuso children en Boston. Y, according a la United States Conference de Católicos Bishops, about 6% de los priestes en América han abuso children. Así que, cada vez que hay una investigación, lo que encuentre es lo mismo. A large percentage de los niños han abuso children. La iglesia de los oficiales ya saben. Y si queremos ver una change, y si queremos que los niños sean seguros, los niños tienen que decir. Si han experimentado el sexo, si lo han experimentado, 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 si lo han experimentado. Si una investigación se ha hecho en Argentina, y los reporteros tuvieron acceso completo a la información, creo que encontrarían los mismos tipos de cosas. No vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes. Con los chicos no se juegan. Realmente, cuando él asumió, nosotros teníamos muchas esperanzas, porque él conocía el caso puntuazo, como conocía muchos casos. Los casos de otros chicos abusados a nivel nacional, que son muchos. Y, sin embargo, no pasó nada. Llevamos cinco años de lucha, nosotros en la causa y la raza, y no pasó nada. Hemos enviado muchas cartas con nuestros nombres, con nuestros teléfonos, con nuestra dirección. No pasó nada. Hemos enviado las denuncias por escrito. Nunca hemos tenido una respuesta. Con el Papa Francisco no tuve ningún tipo de contacto. Le envié una carta en el año 2014. Le llegó. Le llegó porque tengo el comprobante de que la recibieron. Después las abogadas estuvieron en el Vaticano y dejaron copias de mi denuncia, de nuestra denuncia, en la Secretaría del Vaticano. Fue sellada, entregada, pero tampoco te dan un recibo como que uno entregó algo. De todas maneras, el presidente del Tribunal Eclesiástico, Javier Fronza, me confirmó que la causa estaba en el Vaticano, que están investigando, desde hace 20 años en realidad, ellos desde hace 20 años que están investigando y que cuando tuviesen alguna respuesta lo iban a hacer público. Las reformas tienen que ir por el camino trazado por dos comisiones de la ONU que ya les notificó a la Santa Sede cuáles deberían ser esas reformas. A ver, el comité que monitorea el cumplimiento de la Declaración de los Derechos del Niño y el comité que monitorea el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, ambas le recomendaron a la Santa Sede, señores, modifiquen sus normas jurídicas internas porque es el eje en donde engarza todo el sistema de protección y encubrimiento. Si el Papa Francis realmente quería proteger a los niños, creo que se le va a acercar a los bishops que se le va a transferir a un prión de perpetrador. Expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes. Gracias por ver el video. 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 es suficiente para mover toda la estructura de la Iglesia y enfrentar el problema. It is only from the church officials that we can know the number of victims of abuse by priests. An expert speaking to the bishops in the Vatican, he's an expert and he claimed that there must be at least 100,000 victims in the United States alone. So there must be hundreds of thousands of victims across the United States. In the organization of SNAP, over 22,000 have contacted this organization. Defender a los niños. Sí, sí. Me desespera saber que los curas siguen sueltos, en libertad y cerca de niños. Esa es mi mayor lucha. No. 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 Gracias por ver el video.